Mucha atención porque las lluvias en el país se mantendrán hoy y mañana según el Observatorio Nacional del Ministerio de Medio Ambiente. Así amaneció la ciudad capital y otros sectores del país, con mucha nubosidad y lluvias intermitentes. Esto debido a los sistemas del flujo del este y de la zona de convergencia intertropical que provoca que continúe ingresando más humedad desde el Pacífico. Algunas personas como Estefany López, quien vende pupusas en la zona del Salvador del Mundo, no previeron o se informaron que amanecería lloviendo. Esto le generó un costo adicional porque tuvo que comprar una sombrilla, otros en cambio ya tenían conocimiento de la situación de lluvias. Imagínate que no estamos cubriendo y la gente así no compra porque se moja el producto. ¿Y tenía conocimiento de que iba a estar lloviendo? No, no sabía. ¿Pero por precaución andaba? No, aquí me tocó comprarla, también en nuestro rumbo de aquí, y a eso estaba de 5 dólares. O sea, un gasto más. Un gasto más. Sí, ya habían anunciado. Por eso es que andaría precavido. Claro, así es. Ya habían dicho en el pronóstico de que iba a estar lloviendo. ¿Qué pasó con la sombrilla? Lo olvidé en el bus. El Observatorio Nacional del Ministerio del Medio Ambiente confirmó que las lluvias de transición a la estación lluviosa continuarán en las próximas 48 horas. Para las próximas horas esperamos continuar con esta situación, los cielos bastante nublados, lluvias y tormentas para hoy por la tarde, noche, en todo el país, pero principalmente en la zona norte y la cordillera volcánica. Las lluvias han provocado algunos deslizamientos en algunos lugares donde hay inestabilidad de tierra, por lo que se formuló un llamado a las personas que habitan en lugares de alto riesgo a estar atentos ante cualquier eventualidad. Fidel Tolosa para Tele2.